jamás. Yo me refugio en el Señor cuando tengo mis angustias, yo me refugio en Dios cuando, porque a quien voy a venir a contarle mis tristezas, a quien no tengo con quien nos partí a veces cuando tengo una alegría o tengo una tristeza, porque nadie me va a comprender, nadie, el único que me comprende es Dios, entonces me refugio en Él. Gloria a Dios, Él jamás me va a avergonzar, porque nosotros, sea la canzabeta y como sea, campesina, nunca le di un mal ejemplo a mis hijos, nunca. El que dice que yo le di un mal ejemplo, no va a decir mintiendo. Siempre, con mi miseria, con mi pobreza, saqué adelante a mis hijos como pude, sin me negar nada a nadie. Y por eso Dios me habrá dado este techo, me emprestó, porque no es mío tampoco. Por eso Dios me dio este techo, por lo que nunca por de pequeña no tuve después de grande, Dios me dio. El que no tiene, espere Dios, porque Él no nos va a dejar pagando y nunca será avergonzado, ningún hijo de Dios será avergonzado jamás. Levante su cara, levante su frente y camine con la frente bien alta, porque nada le debemos a nadie. Y nadie, no bendigamos nada a nadie. Porque Dios, ayer me decía, miñequita pequeña, ¿no? Cómo Dios le muestra las cosas. Abuela, estaba triste ella. Y le digo, contame, mi amor, lo que Dios te ha mostrado. Y me dice, abuela, vino una señora, una chica, con tres hombres, con tres jóvenes, y armados a matarte a ti. Y le digo yo, ah, sí, contame, no tengas miedo. Sí, abuela, te venían a atacar a vos. Esa es la lengua de la gente, hermano, no es que van a venir con armas. Esas son las lenguas que nos quieren hacer monstruos con su lengua. Y, pero abuela, cuando te iban a matar, delante de ti vino un ángel, vestido de blanco. Y del ángel tenía un escudo de bronce. Y todo lo que te querían hacer a ti, se dio vuelta por él. Y ahí le expliqué a él, le digo, no hay que tenerle miedo a nadie. A nuestros enemigos no se les tiene miedo, porque nosotros tenemos un Dios poderoso, que es el que nos defiende. Él nos defiende. Y no es que van a venir, hermano, es la lengua que blasfemas inventan. Hermano, podía ver ayer el enemigo como cruzaba aquí, parecía que quería devorarnos. Y yo le decía, Señor, apiádate de él. Apiádate de él, Padre mío. Y por eso hoy le doy gracias al Señor, porque hoy nosotros somos una familia. Somos la familia de Dios. Quizás esta palabra era para nosotros, no tenía que escuchar a otra persona. Somos una familia del Hijo de Dios. Somos una familia y nadie va a venir a tocar nuestra familia. No se dejen engañar por el enemigo. Por eso tienen que ponerse en las manos de Dios, hermano, para que las cosas vean con sus ojos espirituales. No miren las cosas con los carnales. Sus oídos preparen para escuchar, que sea todo espiritual. Gloria a Dios. Y por eso le doy tanta gracia al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Mateo. Gloria a Dios. En San Mateo 9.27. Que dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando, dice Jesús, de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado, dice, a la casa, vinieron, dice a él, los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, dice, le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús le encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ha salido, dice, de ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano. A veces nosotros estamos tan ciegos, tan ciegos espiritualmente, que no alcanzamos a ver la verdad, o a veces no queremos ver la verdad. Entonces, creemos en todo lo que los demás dicen. Creemos. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Estos dos hombres dicen que cuántos años caminaron ciegos sobre la tierra. No veían las cosas buenas de Dios. No veían lo que Dios hacía por ellos y por los demás. Porque estaban tan ciegos. Tan ciegos. Pero qué lindo, porque ellos no querían seguir siendo ciegos. Y al ver lo que Jesús pasaba por ahí, le invitaron al Señor y le dijo, Señor, queremos que Tú nos saques esta ceguera. Queremos que Tú nos ames, Señor. Ellos querían cambiar su vida, el rumbo de su vida. Porque como dijo el otro día la hermana Ivana, un ciego no puede llevar a otro ciego. Porque los dos están ciegos. Entonces, ¿cómo puede ayudarle a otro ciego? Gloria a Dios. Y estos hombres ya no querían estar ciegos, querían ser sanos. Querían ser salvos de la ceguera. Y tenían fe. Yo tengo fe, hermano, y fe. Y voy a seguir orando. Y voy a seguir clamando, aunque digan cosas de nosotros. Voy a seguir clamando, porque tengo fe en el Señor, de que algún día esa persona que está tan ciega, que nos ve lo lindo que hace Dios, que nos ve lo que Dios nos da cada día, que nos ve, hermano, que nos ve lo que Dios hizo en su familia, que nos ve lo que Él nos da cada día. Nosotros, como yo siempre digo, somos gente humilde, pero Dios nos permite que nada nos falte. Podemos estar tan ciegos que no vemos lo que Dios nos da día a día, que vemos que Dios nos... Podemos ver que cómo van creciendo nuestros hijos. Y tú tienes que decirle al Señor, Señor, quítame esta ceguera que tengo. Quiero ver bien con los ojos espirituales, Señor, lo que está pasando. No creas por lo que viene otro y te dice, yo vi, yo hice, yo vi, que hizo esto, yo vi. Tenés que ver vos. Pero con tus ojos espirituales. Si tú ves con los ojos castales, vas a ver todo lo malo. Vas a ver todo lo malo porque estás tan ciego. Como dice una parte de la Biblia, hay algunos que a lo bueno le dice malo, y a lo malo le dice bueno. Y estos hombres ciegos le llamaron a Jesús entonces, vinieron, dice el, los discípulos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, pasando Jesús, dice de aquí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y yo le digo al Señor en este día, ten misericordia, Señor, de aquellos que nos ven las cosas buenas. Ten misericordia, Señor, de aquellos que ven todo lo malo, que de lo bueno le dice el malo. Ten misericordia, Señor, por estas personas que blasfeman y nos quieren destruir. Ten misericordia, Señor, de aquellos que quieren destruir una familia, una familia en Cristo, una familia que con toda humildad, y con toda humildad, le digo, estamos tratando de salir adelante. gloria a Dios. Y llegado, dice, a la casa, vinieron, dice a él, a los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Él y yo dijeron, sí, Señor. ¿Ustedes creen que todas aquellas personas que no nos quieren, Dios puede hacer algo hermoso de ellos? ¿Creen ustedes? Yo sí lo creo. Porque si tú eres, tenés un corazón limpio y justo, a través de tu oración justo, dicen que la oración del justo puede un montón. algún día esas personas que están viendo con los ojos carnales y que están haciendo maldad y que quieren destruirnos, pueden ser rescatados de parte de Dios. Dios los puede rescatar, hermanos, pero tiene que salir tu oración de tu corazón limpio, que no haya odio, que no haya maldad, que no haya enojo. Gloria a Dios. Entonces, dice, le tocó y le dijo, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Pues yo también digo, yo creo, Señor, que tú puedes rescatar a esa persona. Tú, yo creo que esa persona si ya no se arrepienten de lo que hacen y si no, están en las manos de Dios y todo lo que dejamos en las manos de Dios, Dios hace justicia todo a su tiempo. Porque dice que cuando nosotros somos malos, Dios no deja que sigamos haciendo maldad. pero ya va a llegar un momento que Dios le va a decir, hasta aquí llegaste, no tocará más mi hijo, no mentirá más, no hablará más mal de mi hijo, hasta aquí llegaste. Dios le deja que siga y que siga y que siga haciendo mal. Pero cuando llegue el momento de Dios, le va a decir, hasta aquí llegaste. Se terminó. Entonces, dice, le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. conforme a nuestra fe, Dios, pues, oh usted, yo tengo mi familia ciega, tengo mi nieto que está ciego espiritualmente, tengo familia que está ciego espiritualmente, que no pueden ver las cosas lindas que hace Dios, que no pueden ver que estás vivo gracias a Dios, que Dios ha sanado gracias a Él, no al hombre, porque a mi marido no le sanó a los médicos, le sanó Dios. O es mentira, o le sanó los remedios que le daban los doctores, le sanó Dios por mi fe, porque tuve fe y lo que le pedí se cumple, lo que tú le pides a Dios con fe y con tu corazón limpio, Dios lo va a hacer. Y los ojos de ellos fueron desabiertos y Jesús le encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa, pero si Dios, hermano, ¿cómo yo me puedo quedar? ¿cómo me puedo quedar callada? ¿cómo no puedo divulgar las cosas que Dios hace en nosotros? ¿cómo puedo yo guardar las maravillas que Dios hace? ¿cómo puedo yo esconder y negar a Dios? ¿cómo puedo yo darle la espalda a Dios? ¿para cuándo que Dios lo libró a mi hijo? ¿sano a mi marido? ¿me sanó a mí? ¿sano a mi nieta? Angélica de sinosite podrida ya tenía su cabeza de esa enfermedad? Gloria a Dios ¿cómo puedo yo callarme la boca con todo lo que Dios hizo? Yo les voy a contar al mundo entero y lo que están escuchando, escuchen, Dios tiene poder, Dios existe y Dios hace justicia hermano y ayer le pedí al Señor que injusto Señor que injusto es el ser humano que injusticia Señor es lo que está pasando y lloré delante de Dios yo sé que mi lágrima el Señor lo recibió y pronto vamos a ver la justicia de Dios porque todo lo que nos quieren hacer a nosotros se dará vuelta ¿cómo puedo yo darle la espalda a Dios? ¿cómo puedo negar al mundo lo que Dios hizo por nosotros? ¿cómo puedo yo esconder lo que Dios hizo por algunos vecinos también que han pedido socorro en este lugar? ¿qué me dieron vuelta la espalda el Señor? pero yo no no le puedo dar vuelta la espalda quítese la venda de los ojos saque esa venda que tienen los ojos y no se guíe por lo que dicen ore al Señor y dígale Señor ¿esto es así? ¿esto es real? ¿lo que mis oídos están escuchando viene de parte de ti? cuando una persona no ama a Dios cuando una persona no ama a los hijos de Dios no puede salir palabra linda de la boca porque de la abundancia el corazón habla tu boca si tú tienes odio vas a hablar cosas malas de los hijos de Dios pero el que tiene cosas buenas en el corazón va a hablar cosas buenas cosas hermosas nunca le va a desear el mal a nadie nunca porque de una boca no puede salir malas palabras y buenas palabras de una camilla no puede salir agua sucia y agua limpia o sale limpio o sale sucio bueno el ser humano somos así si tenemos odio si tenemos bronca va a salir cosas muy feas de tu boca pero si tenemos corazón limpio y amor al prójimo va a salir maravilla de nuestra boca así que tenga cuidado tenga cuidado como habla tenga cuidado como se dirige a las personas no busque no contrita al Espíritu Santo cuando una persona habla fema contra ti tú no hagas lo mismo cuando ahora está de moda los celulares se mensajean y pone un montón de barbaridad y la persona que no tiene a Dios le responde de la misma manera que esa persona te está hablando pues dejame decirte que tú te estás yendo de la mano de esa persona malvada te estás yendo junto con ella al infierno si no se arrepiente cuando hermano eso es un instrumento muy peligroso hoy día usen para cosas para cosas buenas para mandar mensajes y decir Dios te ama póngale una palabra como cuando a ti me vinieron a gritar yo no le contesté le dije Dios te bendiga Dios te bendiga porque que otra cosa puedo decir Dios te bendiga todo lo que no me quiere no lo quiere y Dios lo bendiga porque no quiero no quiero contaminarme no quiero rebajarme quiero ser que Dios mañana me diga ven aquí hija muchas cosas han pasado y te han pasado pero tú supiste aguantar supiste callar gloria a Dios pero hay que ponerse en la mano del Señor y confiar en Dios nomás de que me sirve a mi hermana salir y pelearme en la calle que testimonio estoy dando yo ahora estoy predicando y allá me voy enfrente hablo mal de mi hijo de mi hija hablo mal de mi marido hablo mal me pongo a tomar que testimonio estoy dando gloria a Dios y que Dios nos ayude mire que Dios le está hablando no se contamine no crea todo lo que le dice por eso dice el Señor no le doy gracias a Dios no por Sergio ya tiene un hombrecito ya nunca ha traído a una joven aquí él está orando al Señor algún día no importa a lo mejor Dios lo quiere para él solamente bueno Dios le está preparando algo espiritual porque el que busca es el que espera en el Señor no te va a dar una mujer de esas que anda por la calle que deja un hombre deja otro no te va a dar esa porque ella no está buscando del Señor esas personas no va a entrar a la iglesia y saca a los hijos del Señor de la iglesia y después le va mal en la vida yo no deseo nada de esas cosas para mis hijos esperen aprendan a esperar en el Señor yo como digo yo estoy esperando la justicia de Dios voy a esperarme el Señor porque Él me prometió y me dijo todo lo que se considera a tus enemigos yo no voy a parar hasta no ponerlos bajo la planta de tus pies y Dios lo va a hacer y usted va a ver con sus ojos y yo lo voy a ver gloria a Dios no es grande nuestro Señor gloria a Dios dice 31 pero salido dice de ellos divulgaron dice la la fama de Él por toda aquella tierra cuando Dios le dio la vista el Señor hablaba de dos ciegos pero el Señor no está hablando que está ciega porque tú ves ve lo que tú quieres escucha lo que tú quieres no lo que te conviene lo que Dios te habla escucha lo que te conviene y ve lo que quieres está hablando el Señor de lo espiritual pídale al Señor Señor quiero que me abra los ojos quiero que quite el velo de mis ojos para poder ver bien y oír bien gloria a Jesús por eso yo le voy a pedir a todos ustedes hoy en este día vamos a orar por aquellas personas no le odien no amelo dígale Señor yo lo amo pero te pido por ello Señor te pido por ello que ellos se conviertan a ti que escuchen tu voz y que un día pueda estar esa persona aquí con nosotros que alegría va a ser ¿verdad? aquellos que en la fe van y que te gritan cosas en la calle que alegría va a ser ¿no? ese día cuando esas personas estén sentadas acá junto a nosotros porque yo también he sido mala yo también tuve costumbre solo que nunca me peleé en la calle con nadie ¿no? una sola vez no me peleé con un vecino acá junto a mi hijo gloria a Dios pero era porque defendimos lo nuestro todo lo que nos han robado gloria a Jesús pero cuando yo conocí al Señor aprendí a no gritar a no pelear a no afirmar contra nadie que si no Dios se va a ir acá conmigo vamos a orar por aquella familia vamos a orar por mis hermanos que nos vinieron aleluya porque yo creo que Dios nos habló en este día y Dios quiere que no no paguemos mal por mal escuchen no paguen mal por mal no hagan diente por diente no hagan ojo por ojo sino pídale al Señor que esas personas se arrepientan y le pida perdón a Dios para que Dios pueda perdonar aleluya que Dios le bendiga en este día la palabra era para nosotros solamente se arrepiente no hagan lo que Dios le bendiga no hagan y le bendiga